Desde aquí estamos dándole la primicia, desde el callejón de la calle Bolívar en las inmediaciones del centro histórico de la ciudad de Cumaná, estamos dándole la primicia que vamos a dejar instalado el día de hoy ya nuestro corredor artesanal y gastronómico que va a funcionar los días viernes y sábado. Va a tener en lo que complementaría un sistema de zona wifi y un sistema de seguridad para que la gente pueda hacer uso de la artesanía, de la gastronomía criolla y dulces típicos y desde aquí nosotros, desde este paisaje maravilloso que vemos al fondo, nosotros vamos a darle hoy la partida de lo que va a ser el corredor gastronómico calle Bolívar. Esto como complemento del lanzamiento institucional para el fortalecimiento del centro histórico como sistema cultural, turístico e histórico. Nosotros de una u otra manera estamos apoyando a que el centro histórico sea el que se desarrolle y para eso debe tener un complemento. Las noches de antaño con la feria de Santinés que van a ser los días 19 como hoy, 20 y 21 de enero, es lo que vamos a ir dando a conocer, proyectando gracias a los medios de comunicación, ir proyectando para que en lo sucesivo el centro histórico tenga un corredor que pueda permanecer en el tiempo y que tengamos niveles feriales por lo menos 10 veces al año. Va a estar abierto todos los días de la feria de la noche de antaño, pero después va a quedar establecido de 11 a 6 de la tarde los días viernes y sábados todo el año.